hola queridos viajeros les tenemos listos estos 5 tips para empezar a planear tu viaje si es que tienes en tu imaginación salir de vacaciones están listos ya fueron por papel y lápiz bien pues aquí vamos número 1 realiza una lista de los lugares que te gustaría conocer lo más seguro es que si lo buscas con tiempo las ofertas te ayudarán a decidirte número 2 investiga los sitios y actividades de tu interés puede realizar tours o expediciones recuerda que los paseos en grupo salen más baratos número 3 infórmete acerca de la documentación que exige el lugar que visitas puede ser pasaporte visa comprobante de las vacunas de covid etcétera número 4 infórmete acerca del pronóstico del clima los días que visitas en tu lugar de destino eso te ayudará a decidir qué tipo de ropa debes de usar recuerda que nunca está de más llevar una chamarra ligera tipo impermeable y unas gafas de sol esas nunca sobran número 5 ahora sí ya estás casi listo prepara tu equipaje no olvides checar el peso y las medidas que son permitidas en el tipo de transporte en el que viajas y sobre todo la regla de los 100 mililitros muy buen viaje nos vemos en la próxima no olvides suscribirte